Como todos los viernes, acá en el playón del Instituto Paipa, con los productores, un día con bastante concurrencia, porque se acerca la fiesta de Navidad y Año Nuevo, y para la Navidad tenemos, desde el Instituto Paipa, con la colaboración de los pequeños productores, tenemos un sorteo, que cada vez que el consumidor va ingresando, le vamos otorgando una rifa, que se va a realizar el martes 22, con la Lotería Nocturna Formoseña. Bien, ¿en qué consiste este premio? Este premio consiste con todos los productos de los paiperos, verdeo, perejil, cebollita, selga, lechuga, y también con productos de elaboración, como dulce de mermelada, escabeche, que son realizados por los pequeños productores, queso, huevo. En realidad, la canasta contiene todos los productos de nuestros pequeños productores paiperos. Preparados para el 23, ¿no?, para la feria especial. Exactamente, estamos con la feria extraordinaria, que sería el miércoles, a partir de las 6 de la mañana, le esperamos a todos a consumir los productos de los pequeños productores.